Amador Moedano, el hermano de Rocío Jurado y ex marido de Rosa Benito ha sido ingresado de urgencia en el hospital de Jerez. Una información que ha sido filtrada hace apenas unos minutos y su ex mujer se enteraba en pleno directo del espacio televisivo de ya es mediodía. Una información de lo más delicada que ha trascendido a la pequeña pantalla dando algunos detalles de este ingreso hospitalario. La propia Rosa Benito ha asegurado que le están practicando pruebas en el hospital y hasta que no se sepa lo que tiene, no darán más información al respecto. Sin embargo, Benito ha acusado directamente a las habladurías de su sobrina Rocío Carrasco como principal causa del ingreso hospitalario de Amador Moedano debido a crisis de ansiedad. Precisamente, desde el espacio televisivo de ya es mediodía hacen referencia a las constantes informaciones provenientes de Amador Moedano sobre Ortega Cano. El programa de Sálvame ha hecho hincapié durante los últimos días en los testimonios de Amador Moedano sobre el que fuera marido de su hermana y desde la llegada de Rocío Carrasco a Sálvame incorporándose en la sección como defensora de la audiencia, el papel de su familia ha estado presente en cada momento. De hecho, la nueva temporada de la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco se titula en el nombre de Rocío y trata principalmente de la familia Moedano jurado. El propio Amador Moedano se pronunció a este respecto en Sálvame asegurando que no se encontraba nada bien y al parecer, esta misma madrugada una ambulancia tuvo que acudir a su domicilio para recogerlo debido a su incapacidad para poder conducir. Concretamente, el diario secreto que Rocío Jurado escribió en vida sería el motivo principal por el que Amador Moedano y Ortega Cano, pues esos escritos los dejarían en el peor lugar. Lo sucedido ha hecho que sean muchos los que se pronuncien al respecto y en redes sociales se han podido ver comentarios de todo tipo. Así aseguraban algunos, ingresan a Amador Moedano y la culpa es de Rocío Carrasco, pero su intento de suicidio es que está loca, cuéntame más. Mientras otros admitían, primero Raquel Mosquera ingresada ahora Amador Moedano quien será el próximo EMAF y AST, Ortega Cano, nos basta con acosar, vejar y humillar a una familia entera, a que yugais, dejad ya en paz a la gente mayor, DSGRACADAMINT Si algún día pasara algo grave, ahí lo dejo. Multitud de comentarios relacionados con el ingreso de Amador Moedano. Mientras, en televisión se ha hecho viral el mensaje de Rosa Benito, a quien han criticado duramente por el chantaje emocional que ha intentado hacer a su sobrina Rocío Carrasco pidiéndole que dejara de una vez el odio y el rencor y que viviera feliz. Así afirmaban sobre Rosa Benito, a menudo chantaje psicológico el de Rosa Benito, durante años no os habéis cortado en culpar a RC que era ella la que no quería saber nada de nadie y cuando os va a desmontar la película, tiene que dejar el odio y rencor atrás y seguir adelante. Un poco tarde. ¡Gracias por ver el video!